Bienvenidos al segmento de deportes con ustedes, Iván Zavala con la actividad nacional y del mundo en el fútbol. La coronación del Barcelona, así mismo en el boxeo profesional, tanto nacional como a nivel mundial. El Barcelona se coronó campeón de la Liga Española, título número 26 en la historia del conjunto azulgrana. Después de su triunfo 1-0 frente a Levante, anotación de Lionel Messi a los 62 minutos le dio la victoria a los culés. El Barça tiene 83 puntos a falta de 3 jornadas, le saca 9 al Atlético que suma 74 y en tercer lugar el Real Madrid con 65 puntos. El Barcelona también tiene posibilidad de ganar la Champions ya que está en semifinales y enfrente tiene a un difícil rival el conjunto de Liverpool. Victoria de René el gemelo Alvarado en el séptimo asalto frente a Eusebio Osejo. En la pelea estelar de la velada de Nika Boxing Promotions en el gimnasio Nicaragua, el combate fue detenido por un cabezazo no intencional, dándole el triunfo a Alvarado en las tarjetas. A la entrevista en el pensaje obviamente casi los medios trataban de ver una pelea fácil, yo le dije que no, yo creo que este es un peleador de mucha experiencia, hay que venir al 100% en condiciones porque no se puede dar la sorpresa y nosotros no queremos eso. Los dos, los dos, Machado obviamente que tiene una pelea muy respetada pero Cancio es un peleador aguerrido que va para adelante y es un estilo que no te va a complicar, obviamente que yo creo que las condiciones van a ser fundamentales para cualquiera de los dos. Yo siempre lo digo y que lo voy a seguir diciendo a nuestro próximo campeón que en este caso es René Alvarado, estamos esperando ya que se le venga la oportunidad del título mundial a René, yo creo que fue un espectáculo muy bueno lo que hemos puesto nosotros en Nika Boxing ahorita, yo creo que hemos logrado poner un evento muy bueno el día a día. El mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada le ganó en la pelea de revancha a Sritza Quetzor Rumbinsay en un duelo pactado en las 115 libras, de esta manera el mexicano gana el título mundial del CMB. Las tarjetas de los jueces fueron dos de 115-113 y una de 116 a 112, muchos vieron una pelea amplia a favor del Gallo Estrada, particularmente vi el combate 115-113 a favor del Gallo Estrada sobre Rumbinsay, considero que el Gallo ganó los primeros cuatro asaltos, asimismo el sexto, el séptimo y el noveno round, mientras que Rumbinsay para mí ganó los asaltos 5, 8, 10, 11 y 12. Pero ya era demasiado tarde cuando reaccionó el tailandés. En el campeonato de béisbol Germán Pomares, Chontales barrió a Río San Juan, los Dantos le ganaron la serie 2-1 a Rivas, igual que Esteli le metió dos de tres partidos a Carazo, 2-1 Chinandega se impuso a León, el Boer barrió a Masaya, Celaya Central le ganó dos de tres a la Costa Caribe, Madrid 2-1 frente a Nueva Segovia, Matagalpa también dos de tres partidos a Ginoteca, y Boaco ganó la serie 2-1 frente a Granada. En la NBA, victoria de los Celtics de Boston, 112 a 90 sobre los Milwaukee Bucks, para adelantarse 1-0 en esta serie. Mientras tanto, en la Conferencia del Oeste, triunfo de los Warriors, 104 a 100 sobre los Rockets de Houston. Los Golden State también están arriba 1-0 en esta serie. Kevin Durant destacó con 35 puntos, André Guidalla con 14 unidades, Damon Green con 14 puntos, Clay Thompson con 13 unidades y Stephen Curry con 18 puntos. Aportaron 94 puntos de los 104 que consiguieron los Golden State en este juego. Finalizamos de esta manera el segmento de deportes. Les acompañó Iván Zavala.